Como dije, nosotros no pensamos dar un paso atrás, pero vamos a evidenciar a cada uno de todos los guatemaltecos que sean parte de este sistema. De esta forma, Roberto Arzú García Granados, quien busca ser inscrito como candidato a la presidencia por el partido político Podemos, aseguró que continuará con las acciones legales ante las instancias correspondientes para participar en las elecciones generales 2023. En su intervención, el aspirante a la silla presidencial agradeció a cinco de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que estuvieron presentes en la vista pública del pasado lunes 24 de abril, quienes votaron a su favor para otorgarle un amparo para ser inscrito en la contienda electoral. Quiero que esté clara todo Guatemala de estos cinco héroes guatemaltecos. Se trata de Delia Marina Dávila Salazar, quien presidió dicha vista, así como los magistrados suplentes Urias Bautista, César López, Obdulio Reyes y Sonia Guerra. Pero la sentencia del amparo solicitado por Arzú García Granados fue de ocho votos en contra de otorgar la protección constitucional y cinco a favor de hacerlo, con lo cual ganó la mayoría. El pasado 6 de febrero, el Pleno de Magistrados del C declaró con lugar un recurso de nulidad interpuesto por el Partido Frente de Convergencia Nacional, FCN Nación, en contra de la inscripción del candidato a la presidencia de Podemos, señalado por supuestamente haber efectuado campaña electoral anticipada. Para más información, visita nuestro sitio web lahora.gt o descarga nuestra aplicación La Hora para Android y iOS.